¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tú lo das piruetas has hecho ahí la para! ¡Ah! ¡Dios! ¡Pero sigue, sigue! ¡Qué valiente! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Esa iris, no necesita coyotes, o sea nos asusta de los coyotes. La iris nos asusta de los coyotes. Que bien la ha trabajado la iris. Y se ha levantado arriba, ¿no? Como esas otras que se quedan ahí y te las ha posado como la puta urraca. No, a ver si levanta a Daniel y era aquí. Daniel ha volado, ¿no? Vale, ahora le toca a José Antonio. Que va a volar, en esta tercera tanda se va a volar también. Bueno, si te parece a José Antonio, vamos a hacer un lance de las características del anterior. Vamos a, si te parece, vamos a hacer que se suelte el conejo más de abajo. A ver si la gente reprena. Porque estamos observando la tendencia acá. Los lineaditos tienden a buscar para arriba el refugio. Vamos a darle... ¿Por qué no tenemos aquí? Estos no vienen para arriba ni el problema. El recupero va a ser más largo. Vamos a esperar a que Daniel recupere. No llegó aquí. Unazo yrea. Unazo y ella. Amplonados. Paso efe. Unazo y Uhr allaалы. ¿Sinhala las heavenías?